Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Angie Benavides, soy gestora académica en la unidad de programas abiertos de la Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes, y en nombre de la unidad es un gusto darles la bienvenida al espacio que vamos a tener el día de hoy, que se titula Gobierno Corporativo para Pymes, cómo gestionar los riesgos. Desde ya les comento que la invitación a este webinar se les extendió directamente el programa de Gobierno Corporativo para Pymes Familiares, que forma parte de nuestro portafolio en este 2024. Hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe el profesor Luis Fernando Rincón, antes de comenzar con la charla les quiero contar un poco sobre el profesor Luis Fernando para que lo conozcan desde ya. El profesor Luis Fernando es abogado de la Universidad Javeriana, es magister en Business Law de la Universidad de Ginebra en Suiza, y actualmente es el socio director general de la firma Rincón Cuellar y asociados, que son expertos en gobierno corporativo con una experiencia de más de 15 años en el tema. Ha participado en la estructuración de gobernanza corporativa en más de 80 sociedades en Latinoamérica, y además es profesor de educación ejecutiva en la Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes. El profesor Luis Fernando, por ejemplo, forma parte del equipo docente del programa de Gobierno Corporativo para Pymes Familiares. Ya en un breve momento el profesor Luis Fernando comenzará con su charla. Antes de eso les quiero contar que finalizada la charla les voy a contar un poco más sobre el programa para que lo conozcan mucho mejor, y al final vamos a tener un espacio para dar alcance a cualquier pregunta que surja. Por eso desde ya les cuento que el chat está habilitado para que nos vayan dejando sus preguntas, de forma que al final podamos dar alcance a ellas. Bienvenido profesor Luis Fernando, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya dejo de compartir mi pantalla. Muchas gracias, un saludo para todos. En esta charla sobre la gestión de riesgos en Pymes. Listo. Antes que nada, cuando hablamos de gestión de riesgos, lo enmarcamos dentro de lo que conocemos como Gobierno Corporativo. Profesor Luis Fernando, que pena interrumpirte. ¿Será que podemos poner la presentación en pantalla completa para verla mejor? Listo, perfecto. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, Anish. Bueno, cuando hablamos de Gobierno Corporativo, entonces nos ponemos a pensar, ok, ¿qué es? Trato de hacer como una introducción antes de tener un poco en la gestión de riesgos. Cuando hablamos de Gobierno Corporativo establecemos que es el sistema de normas, los principios, procedimientos y prácticas que regulan la relación de los distintos órganos empresariales. Los órganos que forman parte de una empresa. ¿Para qué está establecido esto? Para operar de una forma eficiente, de una forma ética, transparente y que perdure en el tiempo, que sea sostenible y siempre en interés de las partes interesadas. Generalmente, cuando hablamos de Gobierno Corporativo establecemos que hay tres actores principales. El primero son los propietarios y los accionistas, que son los dueños como tal de la compañía. Y la función principal de ellos es generalmente aportar el capital para que la sociedad pueda funcionar. Está el gerente, que es el que gestiona como tal la operación de la compañía. Es el que firma los contratos, los documentos y es el que representa como tal a la empresa. Y generalmente está establecida, ahorita vamos a ver por qué, está establecida una junta directiva. ¿La junta directiva qué es? Es un órgano colegiado conformado por varias personas que administran, porque forman parte de la administración, y diseñan la estrategia para alcanzar los objetivos establecidos para la empresa. Estos son los actores principales de una compañía. Así, cuando hablamos de gestión de riesgo en Gobierno Corporativo, entonces tenemos que, lógicamente, hablar de riesgo. ¿Qué es riesgo? Entonces, Deloitte, en la definición del 2020, dice, son los eventos que pueden provocar cambios en la estrategia corporativa, y para lo cual la organización tiene que estar preparada, tiene que desarrollar su capacidad de respuesta. Y, en cuanto a esto, referimos a todo lo que pueda, tenga posibilidad de afectarla de alguna manera, ya sea para crecer o para deteriorar a la compañía. Esto es lo que podríamos considerar como un riesgo. ¿Qué queremos cuando decimos, ok, esos riesgos se pueden gestionar, ok? ¿Para qué? Uno es para afrontar la incertidumbre, para no estar dependiendo del día a día, sino verdaderamente tener una planeación, mirar lo que está pasando en el futuro, lo que nos puede afectar unos riesgos, ya sea cambiarios, ya sea políticos, ya sea de compliance, ya sea de fraude, ya sea de comercio electrónico, ok? Empezamos a divisar como tal, y la idea es que podamos afrontar esa incertidumbre. ¿El para qué también? Para proteger a la organización de cualquier evento que pueda meterse como tal en el desarrollo normal de la compañía, en el cumplimiento como tal de sus objetivos. También nos sirve para mirar qué otras cosas podemos desarrollar, eventualmente para mirar nuevas oportunidades que no hayamos pensado, ok? Realmente hay muchas empresas de tecnología que manejan datos, y muchos operan y operan, y no caen en cuenta también de lo que les puede servir esos datos. Entonces viene una cuestión, ok, eso es un riesgo que puede ser una ventaja, y de qué manera gestionarlo. Riesgo en el sentido en que manejarlo, de qué manera tener la autorización como tal, la no autorización puede ser perjudicial, puede verse enfrentado a una sanción, pero también puede ser una ventaja para mirar de qué manera podríamos explotarlo en el buen sentido, para el desarrollo de la compañía. El cómo, mirar de qué manera podemos acelerar la velocidad para que se ha comunicado, ok? Desarrollar una serie de acciones estratégicas que se incorporan como tal a los objetivos de la compañía para poder establecerlo y la idea es que se haga de manera correctiva. Así, los directivos entonces tienen que establecer su función frente al riesgo. Cuando hablamos de directivos, hablamos de la alta gerencia de la junta directiva. El rol es cual determina los procesos, define la posición de la empresa en cuanto a la forma de comportarse, mirar los objetivos, comunicarlo como tal con los empleados y establecer como tal a los responsables que van a gestionar esos riesgos, ¿de acuerdo? Una práctica recomendada, estoy hablando del título general, ahorita vamos a parar un momentito, como tal en lo que son las pibes y las empresas de familia. Entonces, una práctica es estructurarlos, definirlos, saberlos comunicar y establecer unas tareas claramente asignadas para que no se confundan entre ellos. Bueno, ahorita vamos a resolver unas preguntas al respecto. Cuando hablamos de cogero corporativo en pibes, voy a adelantar un segundito, tomamos por ejemplo esta muestra de la Cámara de Comercio de Bogotá de 2021-2023, en el cual se hablaba de registro de nuevas compañías y que comprendían lo que es Bogotá y 59 municipios. Y el 99% eran micro y pequeñas empresas. ¿Ok? El 99% de toda esta masa de las nuevas empresas creadas. Entonces, claramente es una masa muy importante y es por lo cual estamos teniendo esta charla y el curso que imparte como tal la universidad. El Banco Mundial, en la guía de gobierno corporativo para las pibes, establece cuatro etapas como tal establecidas para las pibes. La primera es la relativa a la fundación del negocio, a la construcción cuando se establece un producto, están los socios, la familia fundadora, luego la que empieza como tal a funcionar, a crecer y empieza a vender. Es la segunda etapa que se llama de crecimiento activo. Luego viene como tal, la empresa comienza a evolucionar y pasa a una parte de desarrollo organizacional en donde las empresas se preocupan por mirar sus procesos. ¿Ok? Por darle una estructura organizacional y por mirar cómo empieza a profesionalizarse. Y luego una cuarta etapa que ya es la empresa grande. Las pibes comienzan como tal a aparecerse en las grandes empresas. ¿Ok? Y tiene que verdaderamente tener una estructura sólida, profesional e institucional para hacerlo. Y de acuerdo a estas etapas, están establecidos como tal los riesgos. En la etapa de, ustedes la ven aquí, la de inicio del negocio, en la que el riesgo interno, hablando como tal lo que pasa al interior de la compañía, es la pérdida de control, en que verdaderamente no se quiere delegar. Generalmente, como en el caso de las empresas familiares, el fundador dice que nadie hace las cosas mejor que él. Hay un rechazo total como tal a delegar. Ahí el riesgo, es un riesgo interno. También hay otro riesgo, como el riesgo externo, en cuanto a, que es como lo ven las compañías, como lo ven los terceros. Una dependencia excesiva del fundador. ¿Hasta qué punto? En que un banco establece, ok, si se muere el fundador, entonces, ¿qué va a pasar con la compañía? Es un riesgo. En la etapa de crecimiento activo, lo que más a destacar es, claramente, riesgo interno en la parte de recursos humanos. Y generalmente, un riesgo es contratar a todos los familiares, ok. La falta de comunicación, la empresa tiene la preocupación de vender, 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 pero no está verdaderamente centrada en mirar cómo se organiza. No hay una claridad en cuanto a las políticas, en cuanto a la forma de estructurarse la compañía. Va avanzando, llegamos a la etapa 3, y se puede llegar a mirar un riesgo externo que es la interperferencia del fundador en la administración, en donde puede el fundador como tal no permitir como tal o empezar a trancar y colocarle trabas al funcionamiento normal de la compañía, los conflictos a nivel de riesgo interno, los conflictos en las partes organizacionales, y ya mirando cuando se convierte en empresa grande en un trato de psicolada a los accionistas, en donde verdaderamente puede haber un problema con los minoritarios, en que no está establecido verdaderamente de qué manera se maneja, en que la empresa ha crecido, ha contratado, pero sin una organización, entonces puede tener demasiada burocracia, y que llegue a estancar si verdaderamente no hay un desarrollo estructurado de creatividad e innovación. Esto, digamos, es lo que se establece para empresas, para PINES. Ahora, si uno se va a mirar como tal, ya, empresas de familia, hay un dato de la superintendencia de sociedades, que es el último que hizo en cuanto a un cuestionario que hizo respecto a 100.000 empresas, de todas esas empresas, de todas las que contestaron las encuestas de estas empresas, el 57% eran empresas de familia, el 60%, el 63% eran entre 6 y 15 años y 16 y 30 años, que podría decirle a uno, indicarle que son empresas que no pueden no haber pasado como tal de la segunda generación, por la edad que tienen. junta directiva, en que había el 42% como junta directiva, es decir, un 58% que es algo muy alto, que no tengan junta directiva, que puede ser también, que es un indicador muy importante, en donde esa junta directiva generalmente estaba el 46% integrado con tres miembros, ¿ok? y en donde generalmente el 19, un 38% eran de uno o dos accionistas, claramente son PILs o son empresas familiares que tienen una composición de accionaria muy limitada. Y en estas empresas que son de familia, entonces, uno encontraba no tienen un 63%, no tienen un plan de sucesión, no sé los que están viendo quienes tengan plan de sucesión, un 41% no considerado obligatorio el protocolo de familia, que es un avance grande, el hecho de que lo tengan, y el consejo de familia un 78% no lo tenía, que denotaba, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto en cuanto a que las empresas de familia son como tal la esencia de esas PYMES, es un indicador de que falta algo en cuanto a organización como también la compañía. Y ahí es donde viene la parte de riesgos en cuanto a PYMES y en cuanto a empresas familiares, en cuanto a los riesgos de propiedad y los riesgos de sucesión. ¿Ok? En cuanto a riesgos de propiedad, está la composición accionaria. ¿Hasta qué punto se permite como tal la entrada de un tercero? Una estructura de gobierno que generalmente no está establecida, en donde el fundador o los fundadores, si es una PYME, o el fundador, si es una empresa familiar, no tienen delimitado una organización que puede ser como tal un riesgo valorado por terceros que se cometen en un problema frente a los eventuales créditos de bancos o de terceros. Está... No tienen la integración de órganos de gobierno. Ya hablamos que de junta directiva ya miramos como tal lo que hace falta verdaderamente para estructurar una junta directiva. no están determinadas las funciones y las obligaciones de los que conforman estas compañías, este tipo de compañías. En las PYMEs, generalmente, la empresa va creciendo como se va desarrollando y nunca se piensa verdaderamente en darle a una organización repartir las funciones, estructurarla, un manejo adecuado de los conflictos de interés y cuando hablamos de conflictos de interés hablamos de... de la... de los conflictos de interés, por ejemplo, de tipo laboral, de tipo familiar, ¿ok? ¿Hasta qué punto nos permite que los miembros de la familia se entren como tal a la... a la... a la compañía? ¿Hasta qué punto permitimos que los funcionarios reciban eventualmente regalos? ¿Ok? ¿Hasta qué punto se determina que los... que los proveedores sean relacionados con funcionarios con familiares de la compañía y una serie de interés que pueden generar conflicto, que pueden ir en detrimento como tal del beneficio patrimonial de la compañía? En la contratación de accionistas y o familiares es conocido un periódico de circulación nacional en donde contrataban a todos los miembros de la familia que independientemente de su calidad o de su profesionalismo que tuvieran para formar parte o que tuvieran las características ideales para ese puesto determinado en que esa familia lo que hizo fue entre comillas comerse como tal el patrimonio de la empresa y al final la empresa terminó vendiéndose muy barato. ¿Ok? la disposición de los recursos en el sentido de hasta qué punto la familia o la empresa puede como tal supergar los gastos de la familia de los accionistas en donde se empiezan los dos a pisarse y claramente tienen que marcarse una división para no matar la gallina en los huevos de oro que es la compañía un fondo familiar las contingencias en donde si hay una eventual contingencia para el fundador un problema de salud para el fundador hasta qué punto la compañera que tiene que supergar los gastos no hay un fondo de familia todos estos son riesgos como tal que hacen parte y que hay que prever como tal en las pibes para mirar cómo se gestiona ¿de acuerdo? los riesgos de sucesión está la entrada de nuevos accionistas hasta qué hasta qué punto va a generar una pérdida de poder la disminución una disminución como tal de la influencia de la familia en una empresa familiar cuando hablamos de riesgos de sucesión no solamente se refieren al fundador sino a los que han hecho crecer la compañía y que no se sabe quién verdaderamente va a reemplazarlos generalmente en las en las pibes hay pibes sabemos que pueden tener 20 30 años puede que haya tenido éxito pero no se plantea exactamente quién va detrás de ellos dicen no pues el que él ha acompañado generalmente pero se convierte en un riesgo verdadero para la compañía el hecho no determinar quién o de qué manera escoger ok el hecho de la muerte de la cercana de la muerte la muerte puede causar un sisma muy grande un problema grande para la compañía y un sisma para los miembros de la familia en que puede causar una ruptura paternial al respecto el hecho de que alguien llegue a fallecer o de que se demoren como tal en terminar su sesión puede hacer que la la empresa se quede quieta al respecto y no sepa por dónde por dónde coger todos estos son son problemas que que hay que determinar y para esto es que los directivos tienen que entrar a mirar de qué manera manejan cómo gestionarlos hombre hay que establecer un sistema de gobernanza en la parte de protocolos en la parte de empresas de familia hay que establecer un protocolo hay que diferenciar como tal lo que es el patrimonio familiar y el patrimonio de la compañía en la parte de empresa hay que establecer si se establece una junta directiva un comité constructivo que ayude como tal a que le dé estructura y cuerpo a las empresas una junta directiva un comité constructivo le ayuda a que a que exijan si hay una si en esa junta directiva en ese comité constructivo se se incluyen unas personas que no sean miembros como tal de que no sean accionistas que no sean miembros de la familia pueden ayudar a que se presione para darle un orden como tal a esto que estamos hablando realmente decimos cuando hay una junta directiva que la conformidad de la familia puede generar disputas peleas pero cuando hay un tercero siempre lo digo la gente se comporta diferente cuando hay visita y en estos casos cuando hay un tercero es seguro que se van a comportar de una manera que permita que se hagan las cosas que permita que no hayan divergencias y peleas las típicas peleas familiares una vez que establece esa junta ese comité consultivo cuando habla de comité consultivo me refiero a unos consejeros que no están asumiendo como tal la posición de miembros de junta que todavía no asumen la responsabilidad como tal que tienen los directivos pero que ayudan a la dirección a poder direccionar y supervisar como tal la compañía la idea la idea siempre lo menciono es que las pymes establezcan unos comités consultivos que entre comillas salen un poco más baratos en cuanto a la parte de honorarios que hay que pagarles a los miembros que pueden ser gratuitos incluso pero que sirven para que los fundadores de la compañía los miembros de la familia aprendan a tener una punta directiva para que una vez que hayan cogido la práctica la periodicidad el respeto como tal los miembros de la familia puedan estructurar y convertirse como tal en una punta directiva estos comités o esta junta directiva lo que hacen es parar el mundo mirar el estado de las cosas determinar por ellos o con encargo con los funcionarios cuáles son los riesgos lo repito estos digamos son los referidos a propiedad y sucesión para empresas para pymes o para empresas de familia pero también hay que mirar entonces lo de la actividad que hablamos también ahorita de cambiarios de operación de negocio de comercio exterior de compliance los que sean y determinarlos para mirar de qué manera se le dan se le dan se le da solución a esos riesgos para mirar de qué manera encuentro oportunidades tan como lo mencioné atrás y de esa manera poder eliminar esa incertidumbre y empezar a actuar la idea de esto es que no solamente sea una vez sino que verdaderamente queda institucionalizado y que institucionalizado es que se meta en el plan de acción como tal de esa junta de ese comité consultivo durante todo el año se le haga un seguimiento tengan los responsables ok la idea es que si se refiere a un riesgo de sucesión ok sugerir a las accionistas es necesario que ustedes establezcan la forma de un protocolo de familia para el caso de las empresas de familia que ustedes verdaderamente se paren porque no permitimos que en una compañía se salgan los gastos como tal para la universidad de los hijos sino que verdaderamente tengan un patrimonio aparte que ustedes determinen verdaderamente como patrimonio aparte que van a hacer sus inversiones que sean juegos de familia pero que no se metan como tal con la compañía para que esta pueda seguir operando ok es necesario saber que es un fundador que ya tiene más de 70 años que vaya trazando el camino y que se determine el camino para mirar que nada cuando se termina quien no va a suceder puede no ser necesariamente un miembro de la familia sino que puede ser un tercero pero que se tenga claridad al respecto para que no cause una inactividad como tal de la compañía esas cuestiones son necesarias y generalmente se establecen gracias a la intervención como tal de una directiva o de un comité consultivo en el caso de las familias realmente las familias que establecen un sistema de gobernanza que establecen un protocolo de familia establecen un consejo de familia que ayuda a mirar ellos que riesgo tienen riesgo de familia como tal ok y riesgo respecto al patrimonio para mirar de que manera lo afrontan que aquí en nombre responsables establecer unas reglas claras que lo que determina con los protocolos de familia en cuanto hasta qué punto pueden participar en las en las empresas qué hacer con los dividendos cómo hacer para que los dividendos puedan eventualmente ser repartidos y no ahoguen como tal a las a las a las compañías todo este juego de determinación de riesgo es lo que da tranquilidad de eliminar esa incertidumbre que es lo que uno quiere con la con la con la gestión de riesgos para poder afrontar esa incertidumbre para poder proteger a la organización y para identificar esas nuevas oportunidades para mejorar los resultados esto digamos esto es mucho más grande claramente yo traía como un pequeño resumen para que ustedes lo tuvieran acá y pudieran llegar de una manera más fácil a ustedes si quiere después de que Angie converse podemos resolver las preguntas que tienen al respecto Angie muchísimas gracias profesor Luis Fernando por la charla voy a compartirles como les comenté al comienzo mi presentación para contarles sobre el programa gobierno corporativo para pymes familiares y antes de eso les reitero la invitación para que nos compartan a través del chat cualquier pregunta que tengan bien sea del contenido que desarrolló el profesor Luis Fernando o del programa como tal para poder dar alcance al final del espacio por ahora les comento que este programa de gobierno corporativo para pymes familiares tiene una próxima cohorte que ya casi comienza es una cohorte que se va a dar en modalidad completamente virtual por lo que si alguno de ustedes no reside en Bogotá y está interesado en tomar esta formación igual va a poder acompañarnos la modalidad siempre es virtual sincrónica de forma que igual puedan tener interacción con el equipo docente y por supuesto también con sus compañeros para afianzar mucho más el contenido desarrollado y pensar en un espacio con perfiles similares cuáles son esos retos que nos plantea el gobierno corporativo actualmente en las empresas familiares esta cohorte está prevista para comenzar puntualmente el 27 de febrero es un programa una formación que tiene una duración total de 48 horas 44 de esas horas son para las sesiones virtuales sincrónicas y contamos con 4 horas de trabajo autónomo para desarrollar bien sea el trabajo final que se desarrolla a lo largo del programa o por supuesto también para preparar como tal las sesiones lo que les comentaba el profesor Liz Fernando son un abrebocas y una pequeña parte de uno de los temas que se aborda a lo largo del programa por ello les quiero contar cuál es el objetivo general de esta formación para tener idea de ese panorama global este objetivo es poder contribuir sobre todo el mejoramiento de ese gobierno de la empresa familiar para que eso se pueda reflejar en una mejor dirección y una mejor estrategia y también en el proceso de rendición de cuentas y de control del negocio tenemos una serie de objetivos específicos que nos dan cuenta sobre cómo es ese camino para llegar a ese objetivo general para no alargarnos con esto les quiero mencionar dos de ellos para que se puedan dar una idea y cuál el resto los tiene en la diapositiva uno de ellos es poder comprender cuáles son esos tres subsistemas en el gobierno de familia que son la familia los negocios y la propiedad sobre todo esto para comprender cómo se entrelazan y cómo se logran evidenciar estos retos y cuáles son esas mejores prácticas para lograr aplicar una buena estrategia que esté acorde a esa organización también esperamos que esta formación les permita conocer entender y apropiar cuáles son esos derechos y responsabilidades de los accionistas sobre todo cuando esto se da en un entorno familiar y cuáles son esas responsabilidades con el resto de la familia que no hacen parte de la organización para que haga un poco más de sentido esto que esperamos lograr con el programa les quiero contar en términos generales cuáles son esos grandes módulos que dan forma a la estructura de esta formación el primero de ellos es una introducción al gobierno corporativo básicamente es un poco la conversación en torno a cómo dar ese salto de la empresa familiar a la familia empresaria segundo módulo se centra completamente en propiedad responsable un poco ese versus entre lo que vemos y cuál es ese deber ser en el tercer módulo nos adentramos a esos elementos esenciales en el gobierno corporativo que son por supuesto el gobierno corporativo la visión y ese propósito superior del negocio en el cuarto módulo nos enfocamos en la estructuración del gobierno corporativo en términos de los acuerdos las políticas y las estructuras globales en el quinto conversamos sobre sucesión y continuidad para lograr abordar ese tema que es un tema central en las empresas familiares y es cómo prevalecer con esa empresa en el sexto módulo vamos a conversar sobre el gobierno corporativo términos de la familia y los aspectos legales es un módulo más técnico donde vamos a abordar documentos jurídicos esas estructuras patrimoniales controversias y riesgos en el séptimo nos centramos en el gobierno corporativo desde una perspectiva más estratégica para conversar sobre cuáles son esas mejores prácticas cuáles son las tendencias en este gobierno y también todo lo que concierne al manejo de crisis finalmente cerramos con una sesión de presentación de trabajos esta sesión nos permite contarles un poco más sobre la metodología porque este programa busca sobre todo una aproximación que sea un balance entre teoría y práctica para que realmente el contenido abordado lo puedan interiorizar puedan darle forma y sobre todo encontrar esas herramientas que puedan replicar en sus entornos profesionales como parte de esa metodología tiene lugar este trabajo integrador que ustedes desarrollarían a lo largo de la formación y que presentarían en una sesión final para poder recibir retroalimentación frente a este identificar esas oportunidades que se presenta a partir de esto finalmente antes de pasar a las preguntas les quiero contar que en este momento tenemos una serie de descuentos habilitados si desean acompañarnos en esta próxima cohorte todavía están a tiempo de obtener un descuento por pronto pago el pronto pago va hasta el 8 de febrero igualmente si alguno de ustedes es egresado a la universidad de los andes tiene acceso a un descuento o si se inscriben en grupos bien sea de 3 o 4 personas o de 5 o más personas en este momento nos está acompañando Diana Naranjo en el chat les acaba de compartir un formulario en el que nos van a poder dejar sus datos para que un miembro del equipo de mercadeo se contacte con ustedes de alcance a cualquier duda que tengan y los acompañe en ese proceso de inscripción si deciden tomar la decisión que esperamos que así sea dicho esto ya debo compartir mi pantalla y ahora el chat para ver qué preguntas tenemos por el momento igual en este espacio pueden ir dejando consignadas sus preguntas por aquí de forma interna tengo algunas preguntas listo ya me estoy poniendo aquí al día entonces por aquí tengo una pregunta sobre si en el curso se va a hablar de cómo repartir los dividendos sin afectar el matrimonio o el patrimonio perdón o cómo manejar los flujos de caja de la empresa de los fundadores con la empresa Angie la respuesta es sí bueno la idea es que la idea es aprender a mirar cómo se establece en este curso la parte de lo que es el protocolo de familia hablábamos de la gallina y los huevos de oro y creo que la idea es que la empresa que le ha generado los recursos para una familia no sea afectada con los con los con los con los egresos que le haga como tal la familia pero la idea es que se haga de una manera de una manera gradual la idea es mirar a través de los protocolos de familia cómo se pueden hacer eso es lo que se pretende tocar como tal muchas gracias profesor Luis Fernando por la respuesta aquí tenemos una pregunta un poco más logística sobre si esta presentación va a ser compartida en este caso les confirmo que la sesión está siendo grabada sus correos van a recibir la grabación para que puedan revivir esta charla igualmente se va a publicar en nuestras redes nos encuentran como facultad de administración universidad de los andes para que puedan volver sobre lo que conversamos en este espacio aquí tenemos otra pregunta profesor Luis Fernando y es cómo se puede identificar el costo de no tener un gobierno corporativo adecuado versus esos costos que son inherentes al mismo cómo establecer los costos de no tener creo que creo que se traduce en esencia lo que hace el gobierno corporativo es es preparar un carro de carreras para poder competir la parte de de la de la generación de ingresos de la utilidad y todo eso eso corresponde al gerente pero para que el gerente pueda competir tiene que tener un buen carro y establecer una gobernanza tanto para las pymes como para las familias como para una empresa en general es 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 darle ese ese buen carro que tenga para poder hacerlo el costo es yo pienso que se traduciría como tal en eficiencias ok y en y verdaderamente todo lo que afectaría como tal esos riesgos que mencionamos ahorita que podrían como tal afectar a la compañía muchísimas gracias profesor Luis Fernando por aquí tenemos otra pregunta frente a la cohorte nos dicen si todas las cohortes que tenemos son virtuales o si tenemos programada alguna presencial les cuento que por ahora tenemos programada la cohorte de febrero aún no hemos terminado de estructurar todo el portafolio para saber a ciencia cierta si tendremos otra cohorte a lo largo del año por ahora las cohortes que hemos tenido si se han desarrollado de forma virtual sobre todo para favorecer la interacción de personas que no solo residen en Bogotá sino que estén a lo largo del país sin embargo Sandra si tú gustas puedes dejarnos tus datos en el formulario para tenerlo presente en la base y si en algún momento se abre algún una cohorte que sea de modalidad presencial que uno de los asesores te pueda contactar para contarte sobre esto y ahora nos hace una pregunta cuéntanos profe digamos el curso pasado hubo gente de México Guatemala Argentina de Medellín de Ecuador de Cali entonces creo que la combinación es una cosa súper porque vienen como tal todas las ideas que vienen de todas partes muchas gracias profe Luis Fernando y aquí tenemos una pregunta muy relacionada también con la presencialidad y es si en algún momento se reunirían físicamente en esta cohorte como esta cohorte va a ser completamente virtual no hay un espacio que se dé manera física sobre todo para poder dar una igualdad en términos de las condiciones para todos los participantes sin embargo cada una de las sesiones virtuales también se consolida como un espacio precisamente para tejer esa red para socializar con personas que están enfrentando retos similares en las organizaciones y como esto sobre todo logra enriquecer las conversaciones que se tienen en el marco del programa por lo que realmente la red que se teje es muy estrecha y las personas normalmente dependiendo de la ciudad en la que residan terminan por gestar estos encuentros para conversar de una forma más amena en la presencialidad sin embargo como parte como tal del programa no tendría lugar un encuentro presencial por ahora no tenemos más preguntas en el chat al menos no sé si de pronto alguien quiere hacer otra pregunta adicional profesor Luis Fernando Laura nos pregunta ¿qué beneficios tiene hacer en este caso este curso particularmente con nosotros como Universidad de los Andes? ¿cuál es un poco esa propuesta de valor también de la formación en este caso? creo que la cuestión digamos aparte hay unos profesores excelentes no estoy hablando de mí pero hay unos profesores muy buenos que la idea es que transmiten no solo el conocimiento sino la práctica de lo que han hecho como mencionan allí hemos hecho casi 80 90 ya organizaciones de empresas familiares de pymes y de accionistas en toda Latinoamérica y cuando uno cuenta la experiencia y uno se reúne con toda esta gente digamos de todos los países que mencionamos ahorita que viven como tal las empresas familiares las medianas empresas e incluso pequeñas eso sirve para compartir experiencias y uno con esas experiencias que hay cosas que uno no espera o también cosas que dan que son que coinciden con lo que ustedes viven entonces cuando uno empieza a estructurarla y utiliza esa experiencia es totalmente valioso y verdaderamente es un gran aporte el que le da la universidad a las a los asistentes ese curso muchas gracias profesor Luis Fernando no sé si alguien más tenga alguna pregunta seguimos pendiente del chat tenemos un par de minuticos por si alguien está redactando alguna para dar alcance en este tiempito que nos queda hasta las 7 mientras tanto les voy a compartir a través del chat el enlace de la página web en la que van a poder encontrar el brochure del programa para que puedan explorar de una forma mucho más detallada los contenidos que les compartí pero también otros aspectos de la formación e igualmente en esa misma página pueden encontrar el cronograma para que puedan ver con más detalle cuáles son esas sesiones que están programadas hasta el momento por ahora no tenemos más preguntas entonces no queda más que agradecerles por habernos acompañado el día de hoy por su participación esperamos sobre todo poder verlos en esta formación en esta corte de febrero les recuerdo el enlace al formulario que nos compartió Diana a través del chat para que nos puedan compartir sus datos mi gracias también profesor Luis Fernando por acompañarnos el día de hoy espero que tengan una feliz noche hasta luego de febrero de febrero de febrero